hola buenas bienvenidos al canal argentino boliviano ustedes saben así que bueno el día de hoy principalmente nos vamos a hablar de vídeo reacciones y nada por el estilo y porque bueno vengo de una semana bastante agotadora de darle bastante duro en las vídeo reacciones entonces voy a darme un cierto descanso que le he dado bastante duro ya pronto vamos a volver con la vídeo reacciones tranquilos obviamente es una parte esencial del canal así que van a estar lo que sigo y le quería sentar algo que particularmente para mí es importante es un viaje que yo hice en 2019 bolivia es un viaje muy largo la verdad que el 95% no tengo documentado de las cosas que hice y demás pero rescate algunos vídeos del instagram y más o menos armé algo como para que ustedes tengan bueno la paciencia y capaz el gusto de verlos si les interesa bueno hoy traigo lo que dice en el título acuérdense que los precios son de 2019 esto no es clickbait si visiten esos lugares al final tengo una sorpresa después del súper ustedes la van a poder ver que también visité en Santa Cruz así que bueno aclaro y lo vuelvo a aclarar esto no es ni siquiera un 10% de todo lo que hice en Santa Cruz y ni un 2% de todo lo que hice en Bolivia pero bueno después tengo otro vídeo también si les gustó esta sección y todo que también grabé que es un poco más largo que es en La Paz así que bueno si les interesa verme ahí denle like manita arriba compartan bueno ya estamos en Santa Cruz hermosa plaza dato curioso el boliviano está 15 bolivianos que valen las 100 pesos argentinos para el que tenga una curiosidad digamos ya casi nuestra plata no vale ah que lindo esta es la plazita principal muy muy acogedor se ve varios años de no venir y lindo ojalá que los planes salgan como uno quiere y bueno a darle para adelante con ganas con mucha onda y bueno y al que quiera visitar Santa Cruz yo le voy a estar mostrando un par de vídeos más o menos ya un saludo para acá para todos y va a haber una serie de historias el yogur de 2 litros de 17 bolivianos mira tenés todo estos ticos de 22 este es un poco más caro 17 bolivianos al cambio son algo de 113 pesos decían que acá en Bolivia hay desvastecimiento de cojo mira todas las marcas de agua no digo no limonada miren gusto a papaya miren 10 bolivianos los 2 litros son 66 pesos pero de 2 litros miren 3 litros 10 bolivianos de naranja también 3 litros miren la variedad de jugos miren otro de guaraná miren mendozina miren malta bueno hay más miren miren ahí está el Fort Loco ese miren María la Heineken y así sigue y acá hay heladeras bueno ni hablar otros sectores pero muestro un pequeño sector porque por ahí hay gente que dice que me parece que miren esta es una bebida alcohólica que es cuba libre preparado 12 12 con 17 con 70 y si señores es Santa Cruz Bolivia y es un supermercado promedio no es ni el más barato ni el más grande Argentina tiene todo que está totalmente abastecida solo en una góndola miren toda la diversidad de marcas que tiene Argentina Villa del Sur y otra más de agua y listo te ocupan una góndola entera es para pensar ¿no? considerable ¿eh? para tener en cuenta y te sale 60 bolivianos son aproximadamente casi 400 pesos 382 al cambio estamos en el Shopping Ventura Mall o por lo menos en la parte de afuera en barrio Equipetrol es tan inmenso que no sé ni por dónde entra ingresar digamos jaja acá está el cinema como dato curioso eh... es el único lugar de Bolivia donde hay un Starbucks por ahí creo que se ingresa eh... un Starbucks Café en Argentina hay en varios lados eso sí creo que es de atrás había un Harrock y por acá hay otro mall también nuevo que lo han construido parece el... el año pasado eh... es una ciudad muy interesante tiene absolutamente de todo lo que uno se imagina que quiere pero chicos no hay que caer en la tentación ¿no? eh... es malo eso así que bueno pero un dato curioso ¿no? los... camino real ese es un hotel si no me equivoco miren que lindo edificio esto es lujo de... ,